Vengo a aportar la experiencia que he obtenido en años anteriores en vestidores importantes, tanto en la Liga Mexicana como en equipos importantes también de la MLS, entonces vengo a aportar eso, vengo a aportar toda mi energía, todas mis ganas, todo mi potencial y bueno espero que pueda colaborar con buenas actuaciones, con buenos partidos, con muchos goles a la institución y que el equipo vuelva a repetir lo que hizo el año pasado que fue ser campeón. Estar en un equipo con compañeros mexicanos, un área de mexicanos, ¿te da la tranquilidad para trabajar a gusto lo que quizás no estuviste en tu último equipo quizás o en otros anteriores? Sí, la verdad que hay muy buen vestidor aquí, no es que en Atlanta no lo haya tenido, pero yo creo que aquí hay muy buen vestidor, hay gente muy humilde con muchas ganas de trascender, con muchas ganas de hacer las cosas bien, una combinación entre jóvenes y adultos o jugadores para experiencia, que eso hace también que el equipo se haga muy fuerte, hay mucha competencia interna también y bueno yo creo que eso es muy importante, me siento la verdad desde mi llegada me he sentido muy arropado tanto por el vestidor como por la afición de Orange County y bueno espero que esos buenos acciones y esa buena vibra se vea reflejada en los partidos y podamos tener buenos resultados. Estuviste en Houston Dynamo, ¿qué opinas de la opinión de Héctor Herrera a ese equipo? Que va a caer muy bien, yo creo que Houston es una ciudad muy grande, es un equipo muy bonito también, yo creo que es una buena decisión para Héctor Herrera, espero que pueda también tener muy buen nivel para que en un futuro siga estando en la selección, que esté en el mundial, que siga aportando mucho a la selección mexicana, creo que en Houston va a tener esa continuidad y va a mostrar su mejor nivel, está muy buena edad para lo que viene y bueno creo que la va a pasar muy bien en Houston, la gente lo va a recibir bastante bien, es un equipo maravilloso, una ciudad muy bonita que seguro lo van a recibir de muy buena manera. Por último un saludo, mensaje a la afición mexicana de aquí del condado de Orange que te vendrá a apoyar y que espera muchos bailes de robot de tu parte. Sí, saludo, le mando un saludo muy grande a toda la afición mexicana de Orange County, a toda la afición hispana que me está apoyando, que está haciéndose presente en mis redes sociales con sus mensajes de apoyo, con sus mensajes de cariño, los valoro bastante, les agradezco y espero que puedan ver muchos bailes de robot, muchos festejos, muchos goles y nada, nada más, muchas gracias y nos vemos por acá pronto.